Hace ratos que no hacía un vídeo de esta saga en el canal, pero, después de tanta espera, aquí les presento la parte 4 de selecciones que pese a no perder un tan solo juego en la fase de grupos, no lograron avanzar de dicha instancia. Aquí les muestro la lista de reproducción con las 3 partes anteriores para que puedan verlas y descubrir más casos. En esta ocasión no estaré solo, porque un colega de esta plataforma me estará acompañando para relatarles algunos de ellos. Ya con todo esto dicho, comencemos. ¡Suscríbete al canal! Para hablar del primer caso, vámonos a la NS entonces llamada Copa Mundial Sub-16 de la FIFA, más específicamente, la organizada en 1989 en Australia para mencionar el caso de Guinea. De paso les aviso que no pude encontrar material de estos partidos, por lo que ya se la saben, usen su imaginación. En aquel certamen, el elenco guineano se colocó en el grupo de, junto a Colombia, Arabia Saudita, y Portugal, a priori lucía muy complicado para ellos, para Guinea me refiero. Comenzaron con un empate a 1 ante los sudamericanos. Después, otra igualdad más, pero de 2x2 con los zorros del desierto. Y, cerraron esta fase con, oh sorpresa, otra paridad más, esta siendo bajo el mismo marcador de la del primer encuentro, esto frente a los lusitanos. Con todos estos resultados, culminaron eliminados siendo terceros en la tabla de posiciones con 3 puntos. Continuamos con lo acontecido con Corea del Sur en la Copa del Mundo Sub-20 de 1993, organizado en Australia. Para dicho certamen, los tigres asiáticos se colocaron en el grupo C, junto con Inglaterra, Turquía y Estados Unidos. Debutaron con empate a un gol frente a los británicos. Luego, repitieron marcador con los otomanos y cerraron esta etapa del torneo con, adivinaron, otra igualdad más. Pero, en esta oportunidad, con un 2x2 ante los norteamericanos. De esta manera, los surcoreanos quedaron fuera con 3 unidades en la tercera posición de la tabla del grupo. Proseguimos con otra selección africana, Zambia. De paso, les aviso que esta no será la última ni la penúltima escuadra de dicho continente en aparecer en este video. Bien, yendo de nuevo con Zambia, lograron su conquista más importante a nivel futbolístico de su historia, tras ganar la Copa Africana de Naciones del 2012 en penaltis a una potencia como Costa de Marfil. Con dicha corona llegaban para la edición que extrañamente se jugó al año siguiente en Sudáfrica, donde, no les fue tan bien. Apenas comenzaron y ya se habían tropezado, al igualar a un gol ante Etiopía, dos puntos que dejaban en el camino. Luego vendría un buen empate hasta cierto punto, esto porque no fue ante cualquier selección, fue ante otra potencia de la CAF, Nigeria, que a la postre serían los campeones, bajo el mismo margen obtenido ante los etíopes. Y finalizaron con otra igualdad más, esta vez sin goles frente a Burkina Faso. Dándose todo lo anterior, quedaron eliminados en el tercer lugar con tres puntos. Una triste defensa del título para ellos. El penúltimo caso que veremos en este video, tenemos otro acontecido en la Copa Africana de Naciones, en específico la de 2015, hecha en Guinea Ecuatorial, para ver la participación de Cabo Verde. Se ubicaron en la zona B junto a Túnez, la República Democrática del Congo y Zambia. Iniciaron con paridad de 1 a 1 ante las Águilas de Cártago. Tras esto, vinieron dos empates más, pero estos sin incluir goles. Primero con la ex Zaire y después frente a los campeones del 2012. Fue así que concluyeron terceros en el grupo con tres unidades. Finalizamos con, adivinaron, otro caso acontecido en otra versión de la Copa Africana, para esta ocasión, la del 2017 realizada en Gabón, para hablar precisamente de la selección anfitriona y su decepcionante actuación en el certamen. Apenas en la inauguración, comenzaron con el pie izquierdo tras empatar a un gol con Guinea Bissau. Después repetirían marcador ante los burquineses, y concluyeron esta etapa de la competición con una paridad más, que fue de 0 por 0 frente a la que sería la campeona de aquella edición, Camerún. De esta forma, los de Augameyang y compañía se quedaban en el camino siendo la sede del torneo, cosechando tres puntos, que no le fueron suficientes para avanzar de ronda, quedando ubicados terceros en la tabla de colocaciones. Quiero agradecerle a Marcelo Tosoni por haber participado en este video. Su canal lo están viendo en pantalla para que vayan y lo visiten. Les recomiendo mucho que lo hagan porque su contenido y video son muy buenos. Merece que le den la oportunidad. El link de su canal se los estaré dejando abajo en la descripción y en un comentario fijado. Bueno gente, esto fue todo en el video del día de hoy. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales las cuales están viendo en pantalla, y cuyos links les estaré dejando abajo en la descripción. Si les gustó este video, no olviden dejar su like, suscribirse, y compartirlo para que llegue a más personas. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.